Hola muy buenas chicos y chicas gamers en general, bienvenidos una vez más al canal Seguimos ya con Lara Croft aquí, a puntito ya de descender a la torre de radio Que estamos en ello ya para pedir auxilio, socorro y a ver si podemos escapar de esta isla Que nos tiene aquí en cautiverio Allá va Venga que lo tenemos chupado ya Vamos no te pares, no te pares, no pienses, tú tira para arriba Lo bonito de estas cosas es que se te ha quedado un cacho escalera y luego dices ¿Cómo voy a bajar? Vale, menos mal que siempre hay una tirolina para poder descender de estas situaciones Me gusta Uy Malditos cuervos estos Mira, un cuervo rezagado Vamos Lara que ya lo tienes, hija Venga Vaya vistas montañosas que hay por aquí Sí, sí, abrázate Abrázate Está alto, eh Abrázate, abrázate Que todavía no has terminado Venga, vamos Vale, se acaban los peldaños Pero no hay problema Porque improvisamos aquí lo que es Exactamente El salto del Camello cojo Mega Yo no subo por ahí Ni loco Ala, ya hemos escalado aquí un Un 3.000 por lo menos de altura Alex Lara Estoy en el panel Vale La torre amplificará la señal del transmisor Ajá Vale Ahora Busca el canal de emergencia Y obtén una buena señal en tu radio Antes de enviar el SOS Oye Aquí abajo tenemos todos los dedos cruzados Gracias Sí, yo aquí tengo los dedos morados Del frío que hace Vale, sintonizamos radio A ver, emisora, emisora, emisora Vale, cambiamos de emisora Vale, emitiendo No responde nadie Mayday, Mayday Aquí Lara Croft del Endurance Al habla la aeronave L-1-7-7-A Vale, librada Vamos buscando la llamada de Eusilio Casi nos rendimos ¿Y nosotros? Tenemos oposición aproximada Pero nos vendría bien una señal Ya improvisaré algo Pronto estaremos en camino Corto ¡Lara Croft! ¡Eres mi heroína! Oye, Reyes, acaba de sonreír ¿Eso es buena noticia o mala noticia? Vale Una señal Un fuego Combustible, bengalas Puedo hacerlo Bueno, bajemos pues Sí, ¿verdad? Mejor que la manera de subir Vale, mira que bien Mira que bien Tanques de combustible Es que viene que ni pintado Tengo que encender esto de algún modo Exactamente Vamos a investigar este pequeño hangar O búnker Una rata Mira que bien Pedernal de ferrocerio Ala, ya tenemos Una herramienta acojonante Para poder encender la antorcha Cuando queramos Jo, si es que viene Que ni pintado A ver, munición Solo hay munición ahí Pues sí Parece ser que solo hay munición Ala, vamos a prender fuego a esto Y ponte a cubierto Que se fijo que explota Y no te digo yo Ahí está Eh, qué bueno La tormenta perfecta Nadie entra ni sale de la isla Sin un parcancer Bueno, 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 bueno Sí, hombre, sí Izquierda, derecha Izquierda, derecha Cuidado con la rueda Cuidado con la rueda Cuidado con esto Bua, chaval Que libra Vale, trampas por el camino Hay vallas Hay movidas Sí, sí Ya puedes saltar Casi nada, eh Ayuda Socorro Tengo que llegar hasta él Venga, ya, chaval ¿Te has visto? Por lo que acabo de pasar yo Y no he pedido ayuda O sea Bueno Ya voy yo a buscarle ¿Eh? Balanceate los trapecios Sí, hombre Vale, vale La casa se va a venir abajo Se va a venir toda la porra Vamos Que si nos pillan aquí Los albañiles que hicieron esto Anda, que no nos iban a dar de hostias Uy, 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 uy Vale, pensaba que me caía No me he caído Vale Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien Bua, 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 bua Que no llego Vale, sí, sí llego, sí Ove, chaval Vaya panda, tú Vaya panda, asesinos estos Bua, esto explota Asos dinamita Vale, ven aquí, artista Ole Sí Vale, ya estamos Nos cogemos Nos cogemos unas flechitas Y ahora ya podemos quemar esto Sin tener que encender la antorcha De la manera que hacíamos antes Ya que tenemos Una forma de encender la antorcha Estetáneamente Y al momento cuando queramos Ala Apagando Y ahora que me acuerdo Es que me he olvidado coger Lo que me ha dejado el cadáver ¿No? Este Sí Vale, que es que a veces Se me va la chola Vale, el cadáver del piloto Que no tiene nada Muy bien Vale, y otro campamento No tenemos nada para mejorar No nos va a dar Ningún punto Ninguna habilidad No tenemos nada Pero bueno Otro diario de Lara Desbloqueado Lara, ¿qué narices ha pasado? La tormenta Ha salido de la nada Las nubes han rodeado el avión Lara, escucha He visto el accidente desde aquí Tienes que estar cerca de mi posición Ven aquí, sana y salva Vale Voy para allá Ahora sí tenemos un punto de habilidad Así que lo vamos a aprovechar Ya que estamos cerca Vamos a ponernos aquí Algo de combate Trucos sucios Que viene bien cuando vienen Los enemigos cuerpo a cuerpo Bueno, pues poco a poco Ya vamos avanzando En la historia Y desbloqueando Las habilidades de Lara Así que con esta Gran vista De la isla De los malditos Despedimos este gameplay Chicos Como siempre os digo Muchísimas gracias por estar ahí Muchísimas gracias por verme Y nos vemos pronto en otro vídeo Un saludo a todos Que os vaya muy bien Adiós Muchísimas gracias por ver el video